ay amigos como están amigos como se encuentran como está ese ánimo es que bueno que lo tengan muy bueno ese ánimo adelante adelante no rajen sigan echando ganas a la vida porque es muy bonito luchar luchar a veces hay altas y bajas a veces estamos contentos a veces estamos este no contentos a veces somos felices a veces somos infelices a veces tenemos una presión de una cosa y de otra y otra y un montón de cosas no que hay en esta vida pero ánimo amigos y amigas no que rajar como dijo mi amigo juan cepeda no raj y amigo claro que sí es un solo dote para mi amigo jose calderón como siempre su linda familia su hermano rey calderón su mamá contentina un solo dote para pati para pati hasta la cusco estado de méxico su mamá y su hija y pati martínez ruiz su mamá ruiz su hija que también pues ahí está echándole ganas un saludo para ellas y toda su familia pati todas familias por allá silvia pérez hasta los eeuu silvia pérez hasta monterrey todas las personas por allá monterrey un saludote grandote para todos y todas esperando que se encuentren bien un abrazo para todos mis amigos y amigas que se encuentran en eeuu y por allá en el extranjero claro que sí con francia inglaterra este argentina por allá y españa honduras paraguay chile perú cuáles son muchos los estados donde me están mirando y gracias gracias por su atención lo de algana saludos de grandote para usted un saludo también a las personas de por allá de tijuana en cenada por allá un saludo de grandote para todos ellas y como le digo siguen suscribiendo mi canal no lo duden ni un minuto ni un segundo suscribanse activen la campanita para que puedan ver vídeos compartan mis vídeos y échenle todas las ganas y la llevamos poco a poco gracias y gracias a las personas que como ya les dije que por ahí me mandaron por un refresquito gracias que amables que buenas personas gracias la verdad como ya les dije y les he dicho no se preocupen en cuanto lo poquito no hombre a mí lo poquito es mucho flor cortez saludote flor cortez muchísimas gracias que estén bien todos ustedes verónica martínez un abrazo grandote espero que se encuentre bien de su pie pero que se encuentre bien yo ya en cuanto a la la cara en el piquete pues ya siento el tomito pero ya no igual ya puedo ya ejercitar mi mano bien ya que ahí la llevamos que recebamos como dicen por ahí así es de que aquí andamos aquí andamos como siempre y ahora llovió ahora llovió así es de que ya las hicharas también ya van a dejar también ya de cantar porque se acaban loco mucho y les acaban el canto de las hicharras ok y las palomitas que por ahí ando aquí es cuando más se lucen ellas los pájaros todos los ticos esto es un hombre cuidado aquí mis amigos pues así está la cosa que chale puro para adelante como es mi amigo juan trino ortiz un saludo trino ortiz eliazara reguino un saludote también para usted todos familias no me canso de saludarlos a todos ustedes mis amigos y amigas porque la verdad son muy buenas y lindas personas gracias gracias un su lado un saludote también para luciano farías luciano farías un saludote para chui farías claro que sí malena farías por ya que se encuentran un saludote para todas ellas ellos son familiares muy cercanos de mi esposa sebastián a todos ellos si es de que luciano lo apreciamos mucho lo queremos mucho luciano farías un abrazo para usted y la verdad que canta muy bonito luciano canta muy bonito muy bonito que canta y como dijo la otra vez a ver si a dónde nos echamos un dueto por ahí pues cuando guste venga para acá venga para acá y aquí nos aventamos unas cancioncitas y si no pues aquí pues lo que yo sé pues aquí nos acompañamos pero si sería un gusto grandísimo en verdad que viniera y nos diéramos unas cancioncitas y si cree que se pueda saludo luciano toda su familia luciano farías saludote y reciba los saludos de sus sobrinos aquí si el de david y de muy de marcos y de mi hija mayita y un saludo también de mi esposa para usted y el mío pues un abrazo grande para usted luciano y ahí estamos pues entonces quieren que les cante una canción a ver dígame si o no un saludote para para ya menciona jose calderón bueno si me dice que si y si no pues ahí está un saludote también para este para flor cortés verónica martínez pati martínez familia su mamá su hija y este y también un saludote para esta silvia pérez no sí sí a no maría pérez está por allá tengo muchos seguidores allá está en monterrey un saludo para todos y dalia por allá también y también las que están a eeuu este silvia pérez las que están por allá también claro que sí saludos de grandote para todas ellas mis amigos y amigas por allá allí llegué que siempre igual que patitos es hombre que bárbaros buenas para darme buenos comentarios que bueno me da mucho gusto también para fren claro que sí tu amigo fren mario martínez también claro que sí san juanita san juanita así hasta allá hasta texas san juanita reyes un saludo para ustedes todos familia esperen más vídeos por ahí en el cerro que esperen más vídeos muchos me dicen don ángel haga este cocina en el cerro haga comidas por el cerro la verdad que nos gusta mucho nos gusta mucho y verlo haciendo comidas en el cerro claro primeramente dos lo vamos a seguir haciendo ya tengo algunos por ahí que ya al rato los subiré para que los vean ok gracias gracias por recordarme quieren que les cante ah bueno deje traigo mi guitarra pues deje voy por mi tocarra digo mi guitarra y todo que te creía el rey de todo el mundo y todo que nunca fuiste es capaz de perdonar y cruel y despiadado de todos te reías hoy imploras cariño aunque sea por piedad en donde está tu orgullo en donde está el coraje porque hoy que estás vencido bendigas cariño ya ves que no es lo mismo amar que ser amado y hoy que estás acabado que lástima me da maldito corazón maldito corazón me alegro que ahora sufres que llores que llores y te humilles ante este gran amor la vida la vida en la roleta en que apostamos todos y a ti y a ti te había tocado no más la de ganar maldito corazón pero hoy toma la suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas a apostar maldito corazón maldito corazón maldito corazón me alegro que ahora sufres que llores y te humilles ante este grande amor la vida la vida es la ruleta en que apostamos todos y a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy toma la suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas a apostar ahí está fallaste corazón espero que les haya gustado hasta pronto amigos y amigas cuídense de mucho y como les dije suscríbanse y active la campanita para que puedan ver mis videos y compartan mis videos denle muchos likes los quiero mucho a todos y a todas un beso y un abrazo para todos mis amigos y amigas hasta donde quiera que se encuentren ok de parte de su amigo angio gonzález con mucho cariño para todos ustedes de parte de su amigo angio gonzález la voz del rancho si señor hasta luego